Si le has dado click a este video para aprender trucos y poder obtener el premio mayor en el nuevo PvE, has llegado al video, ¿correcto? Déjame en los comentarios si ya probaste el PvE, ¿cuál fue el número de kills mayor que obtuviste y en qué mapa? A mí me salió nada más dos mapas, me salió Dead City y Roma, así que te voy a explicar lo que a mí me parece que me funcionó muy bien. No obtuve las mismas kills en la primera batalla porque la primera batalla fue viendo cómo funcionaba. Los premios son poco realmente, pero si a mí me dieron creo que 6 tickets o 4, podemos ganarnos 4 veces el mayor. Y podemos ganar 400 de AU si sigues estos consejos. Así que si te gusta esta clase de contenido, no se te olviden, pues dejar tu like, ¿por qué no? Ok, fíjate, estos son los premios. Te puedes ganar con 50 kills, 30 AU y 100 pilas de energía. Recuerda que este nuevo modo que se llama PvE, tienes que destruir estas spiders, ¿sí? Estas arañas que son inteligencia artificial. Si haces las 100 kills, te vas a ganar 50 de AU y 150 pilas de energía, pero si llegas a las 150 kills, vas a ganarte 100 de AU y 200 pilas de energía. Vamos a ir, vamos a apuntar por esas 150 kills. Vámonos con el gameplay y te voy a ir explicando lo que me funcionó a mí, ¿sí? Lo primero que tienes que ver es el hangar que te dan. A mí me dieron este y me dieron otro, pero tenía en común ese Mender y tenía en común uno, un Strider con lanzallamas, ¿sí? Te lo digo porque son los dos robots que me funcionaron para poder llegar a los 150 kills, ¿sí? Primero que todo eso, ahí hay un Mender con metralletas estas que se doblan, ese no me funcionó y vamos a ver qué más, qué más te puedo aconsejar. Sí, yo comencé con el Mender, como ustedes están viendo. Acá comencé con mi amigo Mender. ¿Por qué comencé con el Mender? Porque son escopetas y las escopetas en este modo de juego tienen una cadencia superior que en el juego normal. Y aparte, el Mender que está acá se puede sanar toda la vida, RIS prácticamente, ¿sí? Te puedes volver a sanar por completo. Así que son las dos características que estaba buscando. Ahora, fíjate cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a mandar enemigos por los lados y de frente. Si tú te quedas en el centro del mapa, lo más seguro es que vayas a perder esos flancos y te vayan a destruir extremadamente fácil y rápido. El primer consejo que te voy a dar, ve a una zona alejada, ¿sí? Donde puedas tener esa triangulación. Fíjate lo que te estoy diciendo. Acá me están llegando por los flancos y de frente. Así que yo me voy a poner detrás de un edificio para poder controlar ese flujo de enemigos. Casi siempre en las puntas de los mapas están estos que lanzan misiles. Y a esos tienes que destruirlos lo más pronto posible. Porque si no, te van a bajar muchísimo a vida, ¿sí? Ellos lanzan algunos misiles que salpican, daño por salpicadura y te bajan. Fíjate cómo se puso ahora la computadora. Sí, la inteligencia artificial ya no me está mandando enemigos por el otro lado. Sino se está focalizando en un solo lado, ¿sí? Eso hay que aprovecharlo. Te colocas un poco más cerca para que la inteligencia artificial envíe más spiders. Y tú puedes asesinarlo súper, súper fácil. Si yo me voy hacia el otro lado mucho. Ojo, si me voy demasiado. Va a comenzar a enviar enemigos otra vez de ese lado. Y no nos conviene. Fíjate cómo me comenzó a enviar otra vez enemigos. Porque creo yo que esta inteligencia artificial, una de sus estrategias es ganarte los flancos. Por eso me quedo acá en el edificio. Porque con el edificio, si me ganan un flanco, me voy hacia el otro. Y las arañas tienen que cruzar el edificio. Y ellas se van alineando todas juntas. Y al alinearse juntas, muy fácil que puedas destruirlas una y otra vez. Fíjate acá cómo vienen todas. Y fíjate cómo se alinean todas porque van a cruzar, ¿sí? Acá me alejo mucho más del edificio. Y eso no es aconsejable porque hay demasiadas. Pero me voy hacia otro edificio a hacer lo mismo, ¿sí? La meta es que ellas vayan en línea para que tú puedas destruirlas mucho más fácil. Y ellas hacen daño de área para que no te destruyan a ti muy fácil, ¿sí? Fíjate cómo utilizamos acá la habilidad del Mender. Súper, súper. Ese robot es el que te recomiendo. Es el que más me ha servido, ¿sí? Fíjate, hicimos 80 kills con el Mender. Y voy a sacar el segundo, que es el Strider. Y voy a centrarme en hacer lo mismo, gente. No se te olvide que si te gusta esta clase de contenido, guías, dando consejos, suscríbete al canal. ¿Por qué no? Que eso ayuda muchísimo. Y fíjate, voy a ir otra vez a la misma esquina del mapa para aprovechar a toda esa inteligencia artificial, esas spiders para que me persigan. Y fíjate que en ese lado del mapa es donde están ubicados los que lanzan misiles otra vez. Y de loteo ya hay también misiles, ¿sí? Más o menos al final comienzan a aparecer muchas de esas arañas y te comienzan a lanzar muchos más misiles. Acá yo vengo y hago la misma técnica. Trato de que ellas se vayan alineando. Sí, no le voy a dejar que me ganen los flancos. Fíjate cómo acá veo que vienen por el flanco opuesto por mi espalda y me vuelvo a retroceder porque no quiero que me ganen ningún flanco, ¿sí? Ninguna izquierda, ninguna derecha. Más bien lo que hago es que ellas vayan a donde yo quiero que ellas vayan, ¿sí? Te toca tomar el control prácticamente de la batalla inteligentemente. En este punto, cuando tú llegas a los 120, me he dado cuenta que ya la inteligencia artificial no te comienza a lanzar tantas spiders. Y acá te aconsejo que vayas un poco más hacia adelante. Y fíjate, blanco fácil las que lanzan misiles. Por eso te digo que el segundo robot que a mí me gusta y me ha servido es este Strider porque tiene los saltos de habilidad, ¿sí? Me disculpan ahí que me aparecían las opciones. Es que el celular lo tengo sin el protector plástico y de repente aprieto el menú del juego, ¿sí? Y fíjate cómo poco a poco llegué a los 150 kills. Muy, pero muy fácil. Si tú sigues estos consejos, yo te aseguro que vas a poder hacer lo mismo y vas a poder ganarte esos 100 de AU. A mí me dieron 4 tickets y bueno, creo que después dieron más tickets, algo así. Creo que dieron hasta 6 tickets. No estoy seguro. Pero fíjate que misión cumplida. Déjame en los comentarios cuál fue tu estrategia para llegar a las 150 kills. De verdad que esta fue la que a mí más me ha funcionado. Y fíjate, tuvimos 162 kills. Y para mí está súper bien. Ojo, para mí está súper bien esta cantidad de kills. Sí, espero que te haya gustado esta clase de contenido y nos vemos en un próximo episodio. En el comentario fijado hay unos sorteos para que vayas y participes. Se les quede, gente. Paz y amor para todo el mundo. Bye, bye.